El triunfo de Aldo Sibbi sobre Lanús esta noche aquí en la ciudad de Mar del Plata, entre otros calificativos, merece el de inobjetable. Lo ganó bien, lo ganó con claridad. Es cierto que el segundo tiempo del Granate nos dejó con alguna sensación ambigua, en el sentido de que, che, tenía con qué Lanús ir a buscar el partido, porque le quitó la pelota con 10, ya había sido expulsado a Yala. Es decir, con menos hombres, en teoría, disminuido desde el punto de vista numérico, produjo lo mejor el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto. Lo obligó a retroceder a un equipo, el de Aldo Sibbi, que había sido superior a lo largo de todo el primer tiempo, con mucha nitidez, con mucha claridad, pero que no había conseguido sacar esa ventaja como para dejarlo tranquilo. Hicimos mención a un detalle estadístico. Entre los 15 y los 30 minutos parece ser el momento que más sufre Lanús. Le han concretado la mayor cantidad de goles de todos los que tienen contra el conjunto Granate. Y algo así se repitió esta noche aquí. Daba la sensación de que Rosales, la figura del partido, terminaba de definir el encuentro. Pero Aguirre marcó el 2 a 1 y dejó vivo a Lanús. De todos modos, en línea general, gran actuación del Pepe San, gran actuación de Rivero, gran actuación de Ibañez también, hay que destacarlo. Pero Rosales y San estuvieron por encima y me parece que en ellos uno termina de entender el porqué de una victoria, insisto, inobjetable y merecida a los locales. Será hasta la próxima.